Pasión por mi vida es el nombre del libro escrito por Beatriz Gómez Molina y Jorge Duque, un texto que nos invita a hacer lo que nos gusta y apasionarnos en cada paso para lograr las cosas que queremos y cumplir nuestros objetivos. El libro nace de un estudio muy serio que se hace a nivel mundial donde se encuentra que el 75% de las personas no están contentas en sus trabajos, no están contentas con lo que hacen, no están contentas con la persona que tienen a su lado. Otra publicación recomendada es la escrita por María Imelda Cardona, una contadora pública experta en finanzas personales, quien nos presenta un manual que contiene consejos prácticos para tener una salud financiera a prueba de crisis. Lo que quiero es realmente invitarte a que leas el libro para que te conviertas en inversionista de ti mismo, para que puedas lograr una verdadera riqueza y un futuro a prueba de crisis. Es realmente el propósito y convertirte en inversionista para que el dinero trabaje para ti. Luego del éxito de Arrocito en Bajo, Juan Carlos Duque nos trae Mima Mame Mima, una sorprendente mezcla de stand-up comedy con cine. No, la única mujer que de verdad te va a amar en la vida y va a estar siempre a tu lado hasta la muerte soy yo. Es la historia de un hombre que nunca se desprendió la falta de la mamá, a la mamá nadie le sirve, ninguna mujer la lleva, a esas mamás que uno le lleva a una novia y es, ah, pero es que es como perezosa, pero no coge un plato. Nadie puede estar conmigo porque a mi mamá nadie le sirve, a mí no me frunzan los hombros. Y le baja el tonito. La pantalla, las luces y el sonido son fundamentales en esta obra en la que hay una permanente interacción con la tecnología. Pues la gente va a encontrarse con tecnología de última generación, una pantalla de LED de 4 milímetros, va a encontrarse con muy buenas luces, muy buen sonido, un montaje técnico hecho por una gran empresa colombiana. Usted no parará de reír con las diferentes situaciones que se presentan en la obra, con las que usted seguramente también se va a identificar. Vamos a estar de jueves a sábado en la casa de Crisanto, esto queda entrando al Cerro Notibara. No se lo pierdan, les garantizo que nos vamos a divertir muchísimo, así como lo hicimos con la Rosito en Bajo. Aquí voy. Hola amigos, bienvenidos al Acuario Clearwater, ¿cómo están todas? Creo que Winter está muy juguetona hoy. Y ahora les tengo una película recomendada para disfrutar en familia, Winter, el delfín 2. Continúa la historia de este pequeño animalito que con su rescate milagroso y recuperación se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia para la gente de todo el mundo. Una película que no se pueden perder. ¿Qué le sucede a ese pájaro? ¿Dónde empiezo? Llega el concierto Radiónica 2014, que en su edición número 6 se creció y contará con 14 bandas distribuidas en tres ciudades, Bogotá, Medellín y Cali. El concierto de Señal Radiónica nace como concierto de aniversario de la emisora, que forma parte del sistema de medios públicos Señal Colombia, es Radio Pública, y pues bajo el concepto de descentralizar un poco los contenidos que se producen a nivel de Radio Pública y de tratar de diversificar cada vez más la programación, pues desarrollamos una idea que era un concierto en diferentes ciudades de Colombia simultánea. Una convivencia de géneros sonoros, de diferentes generaciones artísticas y de públicos hace presencia en el concierto Radiónica de este año, este domingo 14 de septiembre, en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Queremos invitar a toda la gente de Medellín para que nos acompañe al concierto de Señal Radiónica, Tres de Corazón, Tarmac, Los Petit Fellas y Carlos Helios Jr., Entrada Libre y que nos acompañen y pasemos un muy buen rato con la Radio Pública. ¡Suscríbete al canal!